La presidenta municipal, Ariad Nayala Camarillo, confirmó que el Atlixcayot regresará de manera presencial para el último domingo del próximo mes de septiembre, tras dos años de cancelación por el COVID-19. Se llevará a cabo en la plazuela de la Danza, recientemente intervenida este jueves, sostuvimos una reunión con la Secretaría de Infraestructura del Gobierno del Estado para afinar los últimos detalles. Y en días pasados, con la Secretaría de Cultura y el patronato del mismo nombre, encargado de articular el asunto, agregó. Sobre los trabajos de remodelación en la propia plazuela, recordó que los avances en el plano administrativo están a punto de concluirse. En cuanto a la obra, esta será de fácil realización porque prácticamente es tener cubierta esa parte mencionada, sostuvo. Septiembre del 2019 y bajo una intensa lluvia, fue la última ocasión en que esa fiesta cultural de reconocimiento estatal y nacional logró efectuarse. Después, en el 2020 y 2021, todo quedó varado por la contingencia sanitaria. Esto mientras los trabajos de reconstrucción no dejaron de efectuarse. Cabe recordar que el domingo 4 de septiembre, de igual manera, volverá a las calles el Atlix Cayotontli. La llamada fiesta chica de Atlixco, aunque para este 2022, la sede cambiará y será en el Zócalo del municipio. Para STV Atlixco, Luis Castillo.